Muchas gracias, es un placer saludarles e informarles siempre a HCH, primeros en la información. Nos ubicamos en los juzgados de esta ciudad de Olanchito. Me acompaña la abogada Arely Martínez. Pues en estos momentos hay tomas precisamente en lo que son los juzgados por parte del personal. Abogada, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes o solicitando? Buenos días a todos. Efectivamente, en el juzgado de letras seccional de la ciudad de Olanchito de Oro nos encontramos en un paro de labores en virtud de que en primer término no se nos ha acreditado el pago mensual. Tenemos personal interino, esto quiere decir por contrato por más de siete años a los cuales no se les ha beneficiado con ningún porcentaje de salario y por esa razón estamos exigiendo también de esta manera que se nos nombren propiedad y que se cienfla con los aumentos salariales que se han estado prometiendo por parte de la Corte Suprema de Justicia y que hasta este momento no ha sido cumplido por parte de este poder del Estado. ¿Es todo el personal que gire? El salario mensual es a todo el personal. Más de 30 personas que elaboramos en este juzgado de letras seccional de Olanchito de Oro. ¿Y estas tomas hasta qué hora van a estar? Es únicamente por una hora, no se van a suspender las audiencias, únicamente estamos haciendo un paro pacífico y en una hora pues volveremos a nuestros escritorios y a las audiencias que se encuentran programadas. ¿Qué pasa si no hay alguna respuesta? Pues seguiremos con estas medidas, ¿verdad? Según lo que la base de Tegucigalpa nos estén pues orientando. Bien, muchas gracias a la abogada Arely Martínez dándonos a conocer el referente a estas tomas en los juzgados de esta ciudad de Olanchito. Pendientes, estaremos ampliando esta información en los diferentes noticias. Regreso con ustedes, hasta los estudios. Muchas gracias.